Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento El lucero, con recelo El ocultamiento de lo que siento El lucero, con recelo El ocultamiento de lo que siento El lucero, con recelo El ocultamiento de lo que siento El lucero, con recelo El ocultamiento de lo que siento El lucero, con recelo El ocultamiento de lo que siento Del lucero con recelo El ocultamiento de lo que siento Del lucero con recelo El ocultamiento de lo que siento Del lucero con recelo El ocultamiento de lo que siento Del lucero con recelo El ocultamiento de lo que siento Del lucero con recelo Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento El ocultamiento de lo que siento El lucero con recelo El ocultamiento de lo que siento El lucero con recelo